Sí, la verdad que venimos bastante bien con el equipo, conformado con la gente de acá y de Rafaela y uno de San Lorenzo. La verdad que venimos cumpliendo una linda tarea de equipo más que todo, que eso es lo importante, que no importa quién gane, sino que gane el equipo. Y bueno, la verdad que estuvimos corriendo en Paraná ayer y bueno, tuvimos la suerte de que otra vez ganar, como vinimos haciendo en casi todas las fechas del campeonato entre Riano. Matías había ganado acá, había ganado otra en Paraná, yo había ganado otra, ahora ganamos esta. Así que bueno, recontentos y bueno, preparándose para lo que se viene, que es el campeonato argentino, el 11, 12 y 13 de septiembre, el Reconquista, el campeonato argentino de pista. Después se viene el campeonato del mundo el 3 de octubre, estamos viajando, empezamos a correr el día 6, 7 y 8 y 9. Manchester, Inglaterra y bueno, después el Panamericano que se hace en México. Todavía no sabemos, hoy no sabemos el día, el día sí, perdón, lo que no sabemos dónde se va a hacer, si en Aguas Calientes, en Puebla, así que bueno, queda confirmar nada más que el lugar. Pero bueno, a la semana después que venimos de Inglaterra, que llegamos el 14, estaremos viajando 18, 20 para México, para competir el Panamericano en Pitirrut. Finalmente se pudo concretar eso, ¿no Dani? A principio de año hablábamos de que por ahí se podía tornar un poquito difícil, lo bueno es que van a poder participar. Sí, yo creo que siempre tenemos el apoyo acá de la Municipalidad de San Carlos Centro, este año tenemos de la Cristalía de San Carlos y bueno, como siempre el Inglaterra viene apoyándonos, así que yo creo que gracias a ellos también aprovechar esta oportunidad para decirles que es muy bueno el apoyo que nos dan, así que bueno, gracias a ellos y al esfuerzo y demás, podemos otra vez este año estar en las pruebas internacionales. Pero bueno, todos estos preparativos, ¿no? La participación en la Copa Entre Ríos y después en otros eventos, también todo sumado a sumar, bueno, el buen rendimiento para esos campeonatos que son tan importantes. Sí, siempre lo que buscamos es por ahí no estar a full todo el año, sino que bueno, estar, hacer los picos en los campeonatos, que eso es lo que siempre venimos trabajando y nos viene saliendo bien, así que bueno, esperemos llegar en las mismas condiciones al 100% al campeonato del mundo, que es lo que apuntamos. El argentino vamos a pasar un 80% y bueno, para llegar, como dije antes, ya al 100% a Manchester, Inglaterra. Pero de todos modos, detengamos un minutito en lo que es la Copa Entre Ríos, más allá de que a ustedes sirva como entrenamiento, les está yendo muy bien, siempre gana. No, sí, tenemos un equipito bastante bien armado, desde acá está Matías, Gulino, después de Rafaela tenemos dos chicos que también van muy fuertes y bueno, Diego Rossier, que también viene haciendo buenas actuaciones en los campeonatos internacionales, así que bueno, siempre estamos ahí adelante, defendiendo el podio y siempre tratamos de que salga una buena carrera y bueno, si se gana bien y si no, a ver dónde nos pudimos haber equivocado, porque no ganamos. Gracias a ellos venimos ganando, creo que perdimos una o dos carreras por falta de... no porque no andábamos bien, sino porque nos equivocamos por los puntos o bueno, pero bueno, venimos muy bien. Se eligen estas competencias, ¿no? Sí, siempre tratamos de elegir circuitos permanentes para bicicletas, circuitos callejero, dijimos que no íbamos a correr más, este año corrimos acá en San Carlos, que fue un circuito, la verdad que no muy lindo, después fuimos a San Jorge, cuando llegamos veíamos más perros que gente, entonces bueno, es un peligro, la gente por ahí no toma conciencia, los perros están sueltos, si fuimos un perro, matamos, y bueno, los cordones, los árboles, y se va a fondo, y por ahí uno arriba no se da cuenta, pero cuando mirás de abajo a otras carreras te das cuenta de que te caes en una curva y te pegas contra un árbol o cordón, bueno, es peligrosísimo, así que vamos a tratar de correr en velódromos y en circuitos permanentes, que bueno, tenemos a Paraná, Rafaela, que hacen carreras permanentemente, así que bueno, tenemos previsto también ir a Reconquista y a Goya la semana del 17, 18 y 19, así que bueno, hay carrera en pista, y después al otro fin de semana haremos la última Copa de la Copa Entre Ríos, la última fecha, y después al otro nos vamos a Lanús y Loma de Samoa, sábado y domingo, para mejorar un poco de ritmo y más que todo nivel. Ya serán las últimas. Sí, ya preparándonos para lo que se ve en el campeonato, así que son las últimas pruebas para poder llegar lo mejor posible al campeonato. ¿Y vos cómo te ves? Bien, yo creo que venimos haciendo las cosas bien, entrenando bien y cuidándonos, así que bueno, esperemos que salga como siempre, no importa, siempre digo eso, si se gana, si se hace el segundo, tercero, sino que conforme con las pruebas a tiempo que tenemos nosotros, con el tiempo que uno hace, así que bueno, después el resultado viene solo, si se da bien y si no, a disfrutar, así que bueno, tenemos revancha en el otro torneo, así que bueno, esperemos que salga todo.